Aforismo número 2 Es el sofista sin flow Ese soy yo bro Ese soy yo El vato del rincón el que llegó Contextos de liberación, reflexión, que se yo Algo de lo que escribí y cayó Como el testigo que te vio y no delató Así vengo yo bro Con la verdad al mando Como oficial a cargo El que ataca sin pensarlo, sin interrogarlo Los desarmo y me desplazo Trazando en mi cuaderno la dureza del gobierno Los problemas de mi gueto Moralistas en concreto Yo sigo como el terco en desacuerdo Con el molde de la humanidad La moral, la constancia, costumbre de la sociedad Para controlar la humanidad Procedente de los que dispensaron autoridad Altos mandos de verdad Quienes se nombraron buenos Definiendo lo bajo, lo vulgar y lo plebeyo Predominando lo correcto y lo incorrecto Y perdón por el receso Me he ocupado mucho tiempo Componiendo algunos versos en la acera En la escuela, donde sea Cuestionando lo que nos rodea Y no entiendo nada de esta vida alterna Perra, en busca de riquezas en la tierra De cualquier manera Trabajando sin receso, insatisfechos Puedo verlos Soportando el peso De la monotonía de la rutina que desquicia Por la ira del derrumbe De los ideales incapaces De disfrutar estando en sus hogares Odiando infinidad de cosas y animales Satisfaciendo placeres temporales Banalidades Ignorando cosas esenciales El ego los invade Buscan alimentarlo en todas partes Envidiando al men que sobresale Todo es un desastre y ya no hay quien lo pare Mare Hay que romper las ataduras sentimentales Espirituales y emocionales Cuanto antes Busquemos un sistema natural Donde la libertad sea la clave De la felicidad Con libre voluntad Sin dañar a los demás Humillar, crucificar Vengar, transfigurar La absoluta libertad Es para el que ve más allá de la verdad De reflexionar Tomando lo esencial para vivir en paz Aceptar la vida en su totalidad Para transformar El dolor en alegría La lucha en armonía La crueldad en justicia Y el odio enamora la vida Consumiendome la vida sin medida Consciente de la flaca que me mira Me vigila en esa esquina Tirando algunas rimas O fumándome una lira Con estas buenas pistas Rimas crudas sin censura Verdades de la vida Buscando solo otra salida, niga Buscando solo otra salida, niga En esta vida por las calles Proponiendo cambios radicales Con estructuras reales Esas vuelo originales Odiando las aristocracias sacerdotales Voy solo y sin disfraces Sin farsantes En busca de un constante aprendizaje Liberación es lo que traje Hay que aceptar la realidad en este viaje Y avanzar con auto-voluntad Honestidad, actuar con más razón Con creación y destrucción Es la nueva evolución Con la aceptación a la noticia De la muerte de Dios, bro Es el sofista desde el rincón Expresando lo que pienso yo Nos vemos en la siguiente edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!